¿Qué tal gente de Tienda El Dragón? Miren, nos ha llegado, pues esto si va directo a la colección Tenemos un tripack de Twilight Mascarade, que es la última expansión de Pokémon Así que ya estaremos subiendo, ya tenemos un buen pool de videos para subir de cartas sueltas Así que vamos a estar subiendo un montón de material que nos ha llegado Obviamente nos hemos preparado mejor que la anterior vez para ir a la Feria de la Merca Así que tenemos un montón de cosas para llevar Y obviamente ya saben que el precio que tenemos en la Feria Es distinto al precio que se maneja obviamente en la tienda Casi un precio de preventa, así que Tenemos este tripack, ¿qué contiene este tripack? Vamos a mostrarles un poco la cajita Bueno, hay dos diseños de cartas Este es el primero que les voy a mostrar Obviamente, como pueden ver, tenemos tres sobrecitos de Mascarade Con la carta que viene exclusiva en este pack Vamos a ver la parte de atrás Este es el diseño y el arte de la parte de atrás de la caja No tiene nada más... mucho misterio, ¿no? Básicamente es un pack con tres El arte incluso no me gusta tanto como los anteriores Que han venido con moneda y otras cosas, ¿no? Estos son más interesantes Pero en este caso tenemos un ratio aceptable Donde te puede tocar cartas más o menos Como para que tú puedas completar tu colección El otro día he visto que ha tocado un montón de cosas en un tripack Así que voy a estar subiendo ese video Les aseguro que nada es despreciable este tripack Bien Como ya sabemos, vamos a llevar esto y mucho más A la Feria de la Merca Este 29 Mismo hora, mismo lugar, mismo número de stand también Así que vamos a estar ahí El 29 Presentes en la Feria de la Merca Llevando un montón de productos Y también, por si deseas Entregamos todos los días De 10 a 8 de la noche En Ayacucho, esquina con Jerusalén De 10 a 8 de la noche ¿No? Nos puedes encontrar en todas las redes sociales Como Tienda El Dragón Y también, por si deseas